¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la rueda de prensa de Carvajal y de Ancelotti previo al partido de mañana. Mañana vuelve la Champions, nuestra competición favoritísima. A las 9 de la noche, hora española, se juega ese Real Madrid-Stuttgart y ha habido rueda de prensa hasta mañana. Les han preguntado a ambos, a uno como capitán del Madrid, a otro como entrenador del Madrid, qué les ha parecido ese gesto de Vinicius y los dos. Lo han entendido a la perfección, lo que no entienden es todo lo que pasa a su alrededor y todos los ataques que recibe. Vamos a comentar la defensa que han hecho ambos, insisto, entrenador y capitán del equipo. Y vamos a hablar también de todo lo que han comentado porque han hablado de la nueva Champions, de lo que nos espera para mañana y de esa mala racha o del arranque un poco regular que estamos teniendo. Ambos se han visto con muchísima confianza y con mucho optimismo de cara a lo que viene. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con Carvajal. Ha sido el primero en salir. Obviamente, las primeras preguntas, ya sabéis, la primera pregunta de ambos ha sido de Real Madrid-Televisión, que no pone ningún apuro, ningún aprieto, que es cómo afronta el partido de mañana, qué tal, cómo lo ve todo. Las siguientes preguntas ya han ido un poco más a machete, vamos a machete, han ido ya a temas ya más sustanciales, ¿no? El tema de Vinicius, el tema de la renovación, cómo cree que afrontará Mbappé este primer partido de Champions en el Bernabéu y un poquito todo lo que se viene en estos próximos días. Respecto al partido de mañana, ha dicho Carvajal, los primeros partidos siempre son importantes, mañana con este nuevo formato y más jugando en casa, esperamos con gran ilusión esta competición, saldremos a por todas e intentaremos dar una alegría a la afición. Vamos con el asunto de la renovación. Varias preguntas en este sentido y la verdad ha sido también porque él ha dado pie, porque le han preguntado cómo sería ganar la séptima Copa de Europa, él tiene seis Champions, récord histórico, poquitos, poquitos jugadores tienen este récord y le han preguntado cómo sería ganar la séptima, ¿no? Estamos ante un año donde hay algún jugador que otro que puede conseguir esta hazaña nunca antes vista y Carvajal es uno de ellos. Claro, ha respondido a esta pregunta que sería increíble poder ganar la séptima y que tiene años por delante para conseguirlo, pero si es este, pues bienvenido sea. ¿Tiene años por delante para conseguirlo? A pesar de que le queda un año de contrato. Claro, aquí la pregunta siguiente ha sido evidente, ¿no? Oye, has dicho que tienes varios años por delante, ¿cómo va el asunto de la renovación? ¿Cómo está ese tema? ¿Tú quieres seguir? ¿Cómo se está fraguando todo esto? Y ha dicho Carvajal, no lo sé, mi idea está claro que es seguir el máximo tiempo posible, pero siendo realista y sabiendo lo que puedo aportar al club, cuando no me vea con el nivel suficiente, daré un paso al lado, ese es mi criterio, siempre que el club quiera continuar con mis servicios, claro. Y le han dicho, ya, pero si el club te pusiese ahora mismo un contrato por delante de renovación por un año, ¿tú lo firmarías? Esta misma pregunta se la hicieron a Nacho en enero, me acuerdo perfectamente, enero, febrero, bueno, se la hicieron a Nacho y él dijo que bueno, que habría que ver, ¿no? Que tal. En el caso de Carvajal, es consciente de esta política que hay en el Madrid, esta política de ir renovando año a año a partir de los 30 años, que no se hacen ampliaciones más altas, sino que se va año a año, aunque yo he leído en varios medios y ya lo he comentado en alguna ocasión, que el Real Madrid, en este caso concreto de Carvajal, iba a hacer una excepción y que las renovaciones y las ampliaciones que se estaban comentando con él eran de más de un año. Pero bueno, le han preguntado si él lo firmaría, se ha reído. Carvajal ha dicho, está claro que el que manda es el club, el presidente es el que planifica. Ahora mismo las condiciones, a partir de determinada edad, es renovar año a año y no tengo ningún problema con eso, mientras mis ganas y mi nivel sigan siendo buenos. Insiste mucho en esto, en el momento en que no se vea el capacitado para mantener este nivel, un paso al lado y otra cosa. Estoy deseando que se firme ya esta renovación de Carvajal, la verdad, estoy deseando que se haga oficial, que se firme, que sea por más de un año, que sea por dos. Yo creo que por dos estaría bien y vamos viendo, vamos viendo luego más posibles ampliaciones. Pero bueno, es verdad que estamos ante un nivel espectacular de Carvajal. De hecho, una de las preguntas que le hacen a continuación y que luego comentaré si la temporada pasada fue su mejor temporada y seguramente sí, viendo todo lo que consiguió y el nivel al que estuvo, pues yo creo que fue la mejor de su carrera. Entonces está en un nivel como para aportar muchísimo todavía. Vamos con ese gesto de Vinicius. Ayer ya di mi opinión, nos puede gustar más o menos, por supuesto, parto de varias bases para afrontar este tema. Uno de ellos que no hablamos de su rendimiento, ¿vale? No es una cosa porque he leído muchos comentarios en los que me decís ya, pero es que tiene que jugar mejor, tiene que, no está aportando mucho futbolísticamente. Ok, si yo no estoy hablando del nivel que tiene ahora mismo Vinicius, está claro que está lejos de su nivel, Ancelotti también lo ha reconocido, o sea, tiene que mejorar su nivel y es evidente, ¿vale? Pero al margen de todo esto, el gran debate es por qué se pone el foco siempre sobre Vinicius cuando hace un gesto, cuando hay muchos otros jugadores que también lo hacen y que no se da tanto eco, tanto revuelo, tanta cosa, no pasa nada, ¿no? Ancelotti y Carvajal han dicho que entienden perfectamente el gesto porque nadie es consciente de lo que soporta Vinicius en cada estadio de fútbol. Y es verdad, y yo también lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta el gesto de Vinicius, pero no sé lo que está soportando, o sea, realmente nadie es consciente de lo que tiene que aguantar, de lo que tiene que soportar, de lo que vive, de lo que sufre, de lo que escucha, no lo sabemos. Entonces, como siempre he dicho, intentar ponerse en la piel de otra persona cuando realmente no estás sufriendo lo que está sufriendo esa persona ni te está pasando lo mismo, es muy complicado. Vinicius ayer o el otro día mandó callar al estadio como otros muchos han hecho anteriormente y también, pues en este caso, Carvajal y Ancelotti lo justifican por todo lo que sufre en cada partido y el de Anoeta no fue una excepción. Carvajal ha dicho una idea muy clara para mí, para mí es muy claro lo que dice Carvajal, insisto, capitán del Real Madrid. Se ve y nosotros desde dentro oímos insultos hacia Vinicius y al final, cuando a uno lo pinchan, uno sangra. Es normal que a veces respondan de estas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo. Ya está. Es humano. Es que viene a decir eso. Es humano. O sea, cuando estás todos los días, todo el día, en cada momento desde que pisa, porque ha dicho Ancelotti después, que luego lo comentaré, que es desde que pisa el entrenamiento, o sea, perdón, el calentamiento, desde que sale a calentar, salen a calentar y ya están ahí. O sea, pues es humano a veces, ¿no? No sé, o sea, no se le debería dar más ni menos revuelo que cuando lo hace otro. Pero bueno, Carvajal ha vuelto a insistir con esta idea porque le han seguido preguntando si lo dice como capitán del Madrid, como capitán de la selección. Ha dicho Carvajal que él es indiferente y que lo dice como persona, ¿no? Al final. Lo pido como capitán del Real Madrid y como uno de los capitanes de la selección. Me es indiferente. Todos tenemos claro que lo que es el tema Vinicius como cualquier insulto racista hacia un jugador de color en nuestra liga o en el fútbol. Creo que lo he dejado bastante claro y he sido bastante tajante. Hay que elaborar protocolos más duros para que se radique y si hay que hacerlo, bienvenidos sean. Yo creo que no puede ser más claro, pero bueno, seguiremos con este asunto porque tiene mala pinta, la verdad. vamos con el rendimiento del equipo que no está al 100%, que está dejando algunas dudas en su juego, bueno, que hemos empezado un poquito renqueantes y Carvajal lo ve como una maravillosa noticia esto. Como una buena noticia porque eso significa que no hemos alcanzado nuestro techo y que pues todavía tenemos mucho margen de mejora y esto va a ser bueno para el equipo y que mañana tenemos otra oportunidad de hacerlo mejor. O sea, viendo la cara positiva de las cosas, me gusta esto, bien. es una buena noticia que el equipo no esté todavía tocando su techo, que tengamos margen de mejora tanto en lo físico como en el juego. También las lesiones están mermando bastante, el poder descansar a los que juegan normalmente de titulares hace que la exigencia sea máxima. Mañana es otra oportunidad con nuestra gente, con la competición que tanto nos gusta, ojalá podamos hacer un buen partido y que la gente se vaya contenta a casa. Claro, el Madrid es verdad que pese al mal juego y a las dudas, lleva invicto no sé cuánto tiempo, en Champions es una cosa espectacular, no sé si han dicho 28 victorias en casa, no sé, una barbaridad y es verdad que los números luego ahí están, ¿no? A pesar de las dudas y de todo, los números ahí están y ha dicho Carvajal, son datos, el año pasado nos tocó toda Alemania y mañana un rival diferente, esperemos que les pesa nuestro estadio, nuestra afición, nosotros jugando en casa tenemos que dar un paso al frente y hacer un buen partido. Y aquí es cuando ya, bueno, ya sabéis que lo organizo un poco por bloques, ¿no? Para no ir saltando, pero nos centramos un poco en lo que es Carvajal, luego iremos con otros nombres, pero Carvajal, cuando le preguntan si ha sido su mejor temporada, la pasada temporada, si ha sido su mejor año y cómo se siente y cómo se siente con el tema del Balón de Oro que esto ya lo ha contestado varias veces, estando concentrado con la selección ha hablado de esto, pero bueno, le han preguntado otra vez por ello y ha dicho a nivel de datos y títulos, sí, ha sido mi mejor temporada, casi insuperable, verme en lo del Balón de Oro, porque no sueño con ello, pero ya solo estar ahí es un honor. Nombres propios, Mbappé, Bellingham y Milita, que hoy no se ha entrenado, que no lo he dicho al principio creo, porque luego ha dicho Ancelotti que mañana va a estar al 100% y que simplemente le querían dar un día más de descanso, luego del dicho al hecho habrá un trecho, pero ha dicho Ancelotti que mañana estará al 100%, pero sí, le han preguntado también a Carvajal por esa posibilidad de jugar de central, si Militao, por ejemplo, pues tiene problemas, ¿no? Vamos con Mbappé primero, porque mañana se estrena Mbappé en Champions con el Madrid, obviamente, Carvajal también lo ha dicho, tiene experiencia de sobra en la competición, sabe lo que es de sobra la Champions, pero mañana va a saber lo que es una noche de Champions en el Bernabéu con la camiseta del Madrid, él sabe lo que es una noche de Champions en el Bernabéu en el lado malo de la historia, pero mañana va a conocer el otro y va a ser una cosa inolvidable, ha dicho Carvajal. Bueno, Kylian tiene experiencia en Europa, no creo que le pese el primer partido de Champions, pero mañana sí que verá lo que es jugar en el Bernabéu en Champions con el Real Madrid, notará una sensación muy especial y seguro que lo recordará para siempre. La vuelta de Bellingham, hoy se ha vuelto a entrenar con el equipo, también Chouameni, con total normalidad, mañana van a estar y le han preguntado a Carvajal cómo es esta vuelta de Bellingham, lo necesario, que al final se ha vuelto Bellingham para nosotros y lleva un año aquí, pero es vital, fundamental, titularísimo, indiscutible, líder, todo. O sea, Bellingham es muchas cosas para nosotros hoy en día y su vuelta es importantísima. Carvajal lo ha valorado muy positivamente, lógicamente. Una fantástica noticia por su nivel, por lo que nos aporta tanto futbolísticamente como extradeportivamente, es una buena noticia que mañana pueda estar en la lista. La exigencia del Madrid es así, a pesar de los invictos también nosotros exigimos mucho más, mañana es una nueva oportunidad. Y por último, respecto a Militao, que ha dicho Carvajal que tenía un golpe y no estaba cómodo en el entrenamiento, luego Ancelotti ha ahondado más en este asunto, pero bueno, respecto a esa posibilidad de jugar de central si fuese necesario, ha dicho Carvajal el año pasado jugué dos partidos de central y mi disponibilidad es máxima para jugar de central, no tengo ningún problema en lo que el míster requiera mis servicios, ahí estaré. Es que no puedo añadir nada. Vamos con Ancelotti ha entrado después, Ancelotti que, bueno, él sabe y es consciente de que cuando van las cosas muy bien, está todo genial y todos son halagos y que bueno eres, pero ya de aquella lo decía, luego llegará la racha en la que no vaya todo tan bien y haya dudas y llegarán los palos. No pasa nada, para eso estamos aquí, para aguantar esos palos, pero bueno, mañana se afronta con ilusión porque al final es verdad que es una Champions, que es un nuevo formato que ya veremos a ver cómo sale, pero la ilusión por la Champions en el Madrid es enorme. Ancelotti ha dicho la misma ilusión de siempre en la que nos lleva a esta competición donde este club ha sido protagonista por mucho tiempo y sigue siéndolo. La Champions es especial para el Real Madrid e intentaremos competir hasta el final. Nombres propios Bellingham, Chouveni y Militao Bellingham y Chouveni hoy se han entrenado con normalidad, Militao no se ha entrenado, de hecho, en el momento en que se ha visto que no estaba entrenando muchos medios, se han aventurado a decir que mañana no iba a jugar y ha dicho Ancelotti que sí, que va a estar al 100%, que calma, que no se ha entrenado porque necesitaba un día más de descanso y ya está. A mí me parece raro que vaya a jugar mañana habiendo descansado en el entrenamiento de antes, pero yo no soy entrenadora ni técnica ni nada de esto, entonces, bueno, pues habrá que confiar en esto, ¿no? Ha dicho Ancelotti, Bellingham está bien como Chouveni y Militao va a estar bien mañana. No ha entrenado hoy porque necesitaba un día más de recuperación, tenemos la mala suerte de haber perdido otro jugador importante, pero el equipo está bastante bien para empezar ganando. Militao no ha entrenado hoy porque hemos pensado darle un día más de descanso, que haga trabajo individual, pero mañana estará disponible al 100%. Ya veremos, ¿no? Yo entiendo que después de decir esto estará en la lista de convocados, obviamente, pero veremos a ver si juega de titular o, debido a todo esto que está a su alrededor, este descanso de hoy, este golpe, estas molestias, pues si prefieres sacar a, por ejemplo, a Chouameni, ¿no? De central o incluso a Carvajal que se está barajando esta opción y poner a Lucas Vázquez de lateral porque, ya digo yo, que una cosa es que esté convocado y que esté en el banquillo y tal y cual, pero no te garantizo, obviamente, que pueda ser titular mañana, O que sea lo más aconsejable, quizás. Bueno, muchas lesiones nos están azotando, la verdad. La última, esa de Brahim, es una pena tremenda, cada vez que me acuerdo me da mucha pena, pero bueno, le han preguntado si están haciendo algo, también las preguntas, si están haciendo algo en el club para evitar tantas lesiones. Ha dicho en Cheruti, que a lo mejor lo que hay que hacer es no jugar tantos partidos, a lo mejor, ¿no? Hemos buscado lo que se puede hacer, pero no está en nuestra mano. El problema es un calendario que es demasiado exigente. Llega una competición nueva y no se sabe cómo va a salir. Puede ser más entretenida o no, pero lo que es seguro es que tenemos dos partidos más. Si los organismos que mandan no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Pido que se reduzcan el número de los partidos para tener competiciones más atractivas. Esto lo dice siempre que puede. Siempre que se le da pie con una pregunta para hablar del calendario de competiciones, de minutos, de partidos, lo dice. O sea, no puede ser más claro, hay que pensar en la salud de los jugadores, pero hay una cosa aquí que se llama dinerito que a la gente pues le gusta mucho y a los que mandan les gusta muchísimo y es muy complicado, muy complicado. Vamos con Vinicius. Ese gesto, le han dicho a Ancelotti, oye, Carvajal hace un momento ha dicho que a Vinicius cuando le pinchan sangra, que por otra parte ya os digo, como todo el mundo, quiero decir, pero bueno, ¿cómo ve usted el gesto del otro día de mandar callar al estadio? Y Ancelotti ha defendido igualmente esta postura y la va a defender hasta el final, sobre todo públicamente, ¿no? Otra cosa es que luego en privado quizá le diga, Vinny, intenta no entrar porque sabemos cómo es la gente, porque es todo el día, porque lo sabemos, te apoyamos, estamos contigo, pero intenta en la medida de lo posible contenerlo para que no lo vaya más, esto en privado se lo puede decir, pero obviamente en público, defensa total en este sentido. Es una reacción a una acción muy fea, una acción que pasa muchas veces contra él, insultos constantes, nadie podría aguantarlo, yo tampoco podría, el gesto de llevarse la mano a la boca es normal por todo lo que está pasando. Y le han preguntado, bueno, ¿qué escuchó el otro día? ¿Qué es lo que pudisteis escuchar que le decían a Vinicius? Como si fuese esto una cosa nueva, ¿no? No sé, la verdad, la pregunta tampoco la he entendido muy bien. Lo que le ha pasado desde que he llegado yo es que es algo que no se puede soportar, entiendo los pitos a un rival, pero lo suyo no es normal, menos fijarse en la figura de estos jóvenes y más en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinny? Lo hacen porque es un peligro a nivel deportivo e intentan desconcentrarle. Más fijarse en los estadios y menos fijarse en Vinicius, más fijarse en la gente que insulta y menos fijarse en la reacción al insulto. Banco, 100%, esta idea. La baja de Kroos sigue retumbando, el nombre de Kroos constantemente, en fin, algún día se irá, pero de momento la baja de Kroos ha sido muy sensible y le han preguntado a Ancelotti por ello, le han preguntado si es la baja que más daño ha hecho al equipo y ha dicho Ancelotti es un tema acabado, olvidado, tenemos que pensar en adelante, Kroos no se puede reemplazar, tenemos que mirar a los que tenemos que lo harán muy bien como han hecho siempre y a raíz de esto os quiero meter aquí otra pregunta que le han hecho y es si tenemos mejor plantilla que el año pasado. ¿Por qué se ha ido Kroos? Se fue Nacho, se fue Joselu pero ha llegado Mbappé atención a la respuesta de Ancelotti ya has visto lo que ha pasado perdimos a Nacho y a Kroos dos importantes también hemos perdido a Joselu a cambio llega uno de los mejores jugadores del mundo ¿tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí así de claro para Ancelotti tampoco va a decir no tenemos peor plantilla pues tampoco lo va a decir públicamente Ancelotti la misión bueno aquí vamos a empezar ya con táctica un poquito de cuál es la misión de los delanteros esta pregunta también me ha extrañado mucho ¿cuál es la misión de los delanteros? he hecho Ancelotti meter goles lo ha desarrollado más lógicamente también ha hablado un poquito de que debe mejorar el equipo vamos con un poquito de táctica ¿vale? de lo que piensa Ancelotti de cómo debe ser el equipo más compacto lo ideal marcar goles que el medio ayude en ataque y defensa y que la defensa defienda y que el portero pare esto sería el mundo ideal para tener el equipo compacto es importante la ayuda de los delanteros pero si el delantero defiende más que el defensa problema si el portero toca más balones que un pivote problema de momento estamos bastante bien en este sentido hay que mejorar un poco en defensa pero lo hemos hecho bastante bien llevamos cuatro porterías a cero y hemos encajado solo un gol en acción y otro gol a balón parado respecto a lo que debe mejorar el equipo podríamos tener dos puntos más pero estamos donde queríamos hemos ganado el primer título de la temporada era previsible tener algunos problemas porque algunos han llegado el 9 de agosto insiste con esto Ancelotti antes las pretemporadas eran de cinco semanas que es lo que se necesita lo que necesita un jugador para preparar bien la temporada si cuentas desde el 9 de agosto las cinco temporadas perdón las cinco semanas son hoy esto ha sido un periodo de pretemporada ahora sí toca mejorar creo que estamos evolucionando bien y competir como el año pasado es que es muy apretado todo pero bueno en fin que es para todos el calendario es apretado para todos el volumen de partidos es para todos la pretemporada es igual de corta para todos y bueno en fin hay una excusa pero hasta un punto porque el Barça que es la siguiente pregunta ha tenido la misma pretemporada que nosotros y ha empezado enchufadísimo y le han preguntado a Ancelotti si le preocupa el nivel del Barça a ver acabamos de empezar esto calma también os digo calma o sea una cosa es que se reconozca que jueguen bien que se reconozca que están mejor que son un equipo diferente que parece que tienen más ambición y tal y cual y otra cosa es que nos entre aquí una taquicardia porque tampoco tampoco es eso pero bueno Ancelotti contesta es un rival que respetamos como el Atlético o el Villarreal que lo están haciendo bien tenemos el mismo respeto a todos le han preguntado por el favorito para la Champions para ganar la Champions solo ha mencionado al Real Madrid aquí Ancelotti siempre son los mismos cambia un poco el formato pero creo que son siempre los mismos incluido el Real Madrid esta Champions de todas formas será otra historia ojalá podamos llegar hasta el final como el año pasado dos últimas preguntas ¿cómo se mantiene la ilusión por la Champions después de haber ganado tanto y de haber estado tantos años en la Champions y el rival de mañana la última pregunta que le han hecho a Ancelotti ha sido por el rival de mañana cosa que ha agradecido ha mirado al resto y ha dicho gracias porque es la primera pregunta que me hacen sobre el partido de mañana bueno cosas que pasan el nivel de la ilusión para mí la Champions es muy especial y el día a día estar aquí hablar con los jugadores preparar entrenamientos aguantar los problemas que surgen me considero muy paciente porque cada día hay un inconveniente y muchas veces no son problemas sino tonterías que consideramos problemas como en la vida este día a día me gusta y respecto al rival de mañana después de agradecer la pregunta ha dicho me acuerdo de Jounes creo que ha hecho un gran trabajo fantástico el año pasado es muy buen equipo muy bien organizado y mañana vamos a ver un partido muy entretenido ojalá tengo ganas ya la verdad tengo ganas de que llegue ya la Champions de que llegue ya mañana de que podamos cambiar el chip yo creo que nos va a ayudar el partido de mañana a cambiar el chip y a ponernos en modo on y a enchufarnos un poco tengo esa sensación además con vueltas importantes de jugadores importantes gran noche en el Bernabéu sí estoy muy confiada quiero saber que os ha parecido la rueda de prensa de Carvajal y de Ancelotti las palabras respecto a Vinicius las palabras respecto a la primera noche de Mbappé como madridista en el Bernabéu en Champions la vuelta de Bellingham el problema de Militao todo absolutamente dejádmelo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!